Bien, información en vivo a esta hora del día desde Arequipa, nuestro compañero corresponsal en la zona, Juan Guillermo Mamani, con los detalles, ¿verdad?, de esta noticia que aún es una noticia en desarrollo por los detalles del traslado y demás tras el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. Juan Guillermo, contigo, adelante. Muy buenos días, compañeras. Sí, efectivamente, complementando la información que ha ocurrido en horas de la madrugada, lamentablemente, sobre la muerte del congresista Hernando Guerra. Justamente el día de hoy iba a tener una serie de reuniones y también iba a participar en lo que era la clausura de la Convención Minera Perú 1036 aquí en Arequipa. Bueno, lamentablemente, esto no va a ocurrir. En todo caso, ya se están haciendo las coordinaciones, puesto de que se ha anunciado de que el cuerpo del congresista será trasladado a nuestra ciudad, desde la provincia de Islay, en la ciudad de Moyeno, para posteriormente ser trasladado a Lima. No se sabe si será en un vuelo comercial o quizás por tierra. Eso está todavía por confirmarse en las próximas horas, compañera. Sí, sacamos cuentas, Juan Guillermo, lo que nos comentaba nuestro colega Marco en Moyendo, el examen de los peritos iba a empezar a las 8 de la mañana. ¿Cuánto esto tendría que durar? Y saliendo de Moyendo, ¿cuánto se tardaría en llegar a Arequipa? ¿Y cuál sería el primer vuelo, en todo caso, que podría tomar? Sí, bien, de acuerdo a la información policial que también se maneja aquí, se está detallando de que la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio. Es la primera información que se tiene. Sin embargo, se va a realizar la necropsia para determinar la causa de esta muerte, esta lamentable muerte que ha ocurrido, como lo ha mencionado nuestro colega Marco, en lo que es el distrito de la Punta de Bombón y posteriormente fue trasladado a la capital de la provincia en Moyendo. De esta ciudad hasta Arequipa, en bus o en todo caso en vehículo, son aproximadamente dos horas de viaje. Dos horas en bus. Sí, dos horas de viaje. Si es que se habla de un traslado a la ciudad de Lima, el primer vuelo saldría aproximadamente al mediodía para que sea trasladado en un vuelo comercial hacia lo que es la capital. Claro, el tema estará en cuánto tarda Medicina Legal finalmente en hacer esta necropsia, ¿verdad? Lo que queríamos comentar también contigo, Juan Guillermo, era lo que más temprano Marco nos contaba, ¿no? Punta de Bombón parece estar aislado y no hablamos de la distancia, sino de las condiciones bajo las cuales finalmente se brinda, entre comillas, atención médica. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Y qué otro poblado cerca está a Punta de Bombón en las mismas condiciones? Sí, es un tema lamentable que ya se ha mencionado varias veces en lo que es la Gerencia Regional de Salud, también en la salud de Arequipa, donde lamentablemente los dos únicos hospitales, el único hospital en todo caso grande, se encuentra en lo que es la capital de la provincia en Moyeno. Hablamos de los distritos de la Punta de Bombón, del distrito de Cocachacra, también de Ambaldivia, quienes tienen postas efectivamente, pero no atienden las 24 horas del día y de ocurrir una emergencia como ha pasado el día de ayer, lamentablemente no van a estar atendiendo y van a tener que ser trasladados hasta el hospital. Esto lamentablemente también se acrecenta por el tema de las ambulancias, no hay suficientes ambulancias en los hospitales, en los centros de salud de la ciudad de Moyeno. Claro, eso es una realidad, Juan Guillermo, que se presenta en todas partes del país, ¿no? Lo que tiene son postas médicas que lo que hacen son atenciones primarias y lo que tienes allí son médicos generales que van a atender situaciones muy particulares. Si sucede algo más grave, como ha sucedido con el caso del congresista Hernando Guerra García, lo que tienen que hacer es llevarlo de inmediato al hospital más cercano, pero en este caso el hospital más cercano de Moyeno estaba a una hora y sin ambulancia, pues no hay quien pudiera haber aplicado alguna técnica de resucitación que hoy nos hiciera contar otra historia, ¿no? ¿Cuánta más inversión se necesitaría para dotar de mejores servicios al último de los poblados de nuestro país? Es una consulta que en realidad los mismos congresistas ahora que están enfrentándose a esta situación deberían tratar de responder, ¿no? ¿Cuántas semanas de representación, no? Para recoger lo que hoy una muerte desnuda nuevamente, ¿no? El precario sistema de salud de la atención primaria que tenemos. Juan Guillermo, nos vamos a estar contactando contigo de manera constante, es aún muy temprano, es aún 6.38, medicina legal aparentemente comenzaría las diligencias de ley necropsia a partir de las 8 de la mañana. Así que nosotros vamos a estar atentos. Gracias, Juan Guillermo, por la información. Bien, gracias nuevamente. Y solamente acotar lo que tú bien señalas, ¿no? Una muerte que desnuda esta situación, pero es una muerte mediática por tratarse del congresista Hernando Guerra García. Pero todos los días, lamentablemente, en nuestro país mueren personas justamente por eso, por falta de atención médica oportuna. Así que se reitera el pedido de nuestras autoridades para que reflexionen sobre esta situación, ¿no? Mejorar las condiciones de salud para todos los peruanos. Siempre lo decimos, la muerte tiene que marcar un después. Así que esperemos que lo que ha ocurrido, ¿no? En Punta Domón, como señala Juan Guillermo, en Cocachacas y en todas las comunidades que están cerca a este lugar pueda mejorar. Vamos a estar atentos y ahora giramos y regresamos.